Julito Julito Tu sabes El chamacito de los otros lados No, no la ves de amor Que no tiene perdón Lo que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón No, no la ves de amor Que no tiene perdón Lo que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón Ella sufre en silencio La distancia de su amor La muerte se lo llevó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sin despedida se hizo No tiene consuelo Y me conté pelo Ya no puse al suelo Porque me dijeron Que ayer la vieron caminando Hablando sola Llorando sola Buscando y pasan las horas Mirando al cielo y ya no puedes verlo Del día aquel En que le dijeron Baby, ya no tienes eso que te hacía bien Tu te preguntabas quién No puedes verlo Pero ya te fue ¿Y cómo se fue? No lo puedes ver No quieres hablar Menos escuchar ¿Dónde vas a estar? Deja de llorar Desde el que te conocí Quise conquistarte Por dentro mío Me moría por pesarte Por más esfuerzos Nunca pude enamorarte Y todavía Si usted dice que No le hables de amor Que no tiene perdón No que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón No le hables de amor Que no tiene perdón No que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Sin de esta vida sé yo No tiene consuelo Vive con el pelo Ya no puse al suelo Oye, me dijeron Que ayer la vieron caminando Hablando sola Llorando sola Sus lentes y pasan las horas Mirando al cielo y ya no puedes verlo Del día aquel En que le dijeron Baby, ya no tienes eso que te hacía bien Tú te preguntabas quién No puedes creerlo Pero ya te fue ¿Y cómo se fue? No lo puedes ver No quieres hablar Menos escuchar ¿Dónde vas a estar? Déjate llorar Desde el que te conocí Quise conquistarte Por dentro mío Me moría por pesarte Por más afuertes Nunca pude enamorarte Y todavía Si usted dice que No le hables de amor Que no tiene perdón Lo que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón No le hables de amor Que no tiene perdón Lo que la vida le hizo a ella Le arrancó su corazón Pulito Y yo Mg 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 Tú sabes ¡Gracias por ver!